Muchos han hablado de que en Haití hay grandes e importantes yacimientos de oro y que algunas de las ONG que están trabajando en Haití son un camuflaje para lograr sacar oro de allí. También se ha hablado de que se busca hacer que gran parte de la población haitiana emigre a República Dominicana porque sería una forma de sacar o quitar de camino un obstáculo para la susodicha explotación de oro. Pero al margen de ese tema que incluso ha encontrado eco en comentaristas y figuras de opinión en República Dominicana, yo quiero irme a un punto que no se suele señalar, a un punto que no se suele exponer y que es con toda seguridad para mí el más importante. Por encima de las riquezas minerales que tenga Haití hay una gran realidad y es el hecho de que Haití es una respuesta actualmente a las tácticas, a las maniobras, a las estrategias geopolíticas de China que está buscando de manera desesperada un asentamiento militar en alguna parte de la región y tiene un especial interés y lo vuelvo a recalcar en Manzanillo, en Montecristi. No se sorprenda usted si algún día amanece y lee en la prensa escrita que un grupo de empresarios dominicanos se asoció con el gobierno chino o con una empresa china para explotar el gas que hay en Manzanillo. Claro, a ellos le puede interesar el gas, pero a China, amén del gas, le interesa la posición estratégica. Y esta información que estoy dando viene directamente. Estados Unidos sabe que China tiene un interés especial por Manzanillo. ¿En qué punto entonces Haití se convierte en algo vital para Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, precisamente en el punto en el cual ellos ven que en efecto nada, nada va a impedir que China se haga con el propósito de lograr presencia militar en América Latina. ¿Por qué se escoge Haití, simples señores? Porque Haití es el país, si es que se le puede llamar como tal, más débil de América Latina en cuanto a institucionalidad. Por lo tanto, la presencia militar de un país extranjero se hace algo totalmente menos burocrático y pasa a ser visto como una necesidad. Y hoy en día, eso es lo que tenemos. La Cámara de Comercio Occidental de Haití pide a gritos una intervención norteamericana. Pero ya nos encontramos en la prensa internacional con que se estarían dando los planes preparativos para una ocupación militar norteamericana en Haití. Esa ocupación militar es precisamente lo que quisiera tener Estados Unidos. Y usted me dirá, bueno, pero aún Estados Unidos conserva la hegemonía o la influencia para establecer una base militar. Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo porque Haití es un país frágil y débil en cuanto a institucionalidad. Por lo tanto, esa nación es el terreno fértil ideal para establecer una base militar en la cual usted pueda tener libertad de maniobra. Pero además, además, señores, la posición geográfica privilegiada de la isla de la española, que está en el Caribe, literalmente hablando en el centro, si se quiere, de América Latina. O más bien, una posición central que le permite con facilidad distribuir lanzamientos de misiles hacia cualquier parte. Eso es lo que está calculando Estados Unidos. Una presencia militar que pueda contrarrestar la que en un punto X, sin lugar a dudas, tendrá China. Porque eso es inevitable, la presencia de China en América Latina. Ahora, esto que acabo de plantear trae un problema, porque se está también mediando, se está hablando para que República Dominicana participe de esa ocupación militar en Haití con las tropas norteamericanas, así como ocurrió más o menos en el caso de Irak. Y eso ha traído algunas diferencias que vamos a exponer justo después de esto. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país o si te vas a perder en un circuito hotelero, llama o escribe a ViajaTools, porque ellos, tanto para estar fuera como dentro, tienen las mejores tarifas del mercado. Ellos hacen esas averiguaciones por ti y te traen las mejores ofertas. Pero también, si vas a un asunto de una celebración personal o hacer, por ejemplo, el cumpleaños para tu hija, para tu esposa o una boda, llama también a ViajaTools, porque simplemente son expertos en confeccionar momentos agradables para tu hija. Después de este comentario, nos vamos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero eso es después de este comentario. Señoras y señores, que República Dominicana esté en Haití sería algo novedoso. En verdad, no recuerdo otra ocupación haitiana por parte de tropas extranjeras, la ONU, Estados Unidos, que tenga presencia militar dominicana. ¿Dónde viene el problema de todo esto y dónde está el desacuerdo? Bueno, en que Hipólito Mejía, temiendo que Carlos Luciano Díaz Morfa tenga que ver con esto o se le pida eso, conociendo él la manera tan ligera y siempre, digamos, dispuesta que tiene Luis Abinader de cara a Estados Unidos, cosa que el presidente no ha tenido vergüenza o reparo en admitirlo, en decir explícitamente que los intereses de República Dominicana están del lado de Estados Unidos, a pesar de tener a China haciendo negocios con República Dominicana, a pesar de que en cualquier momento se puede necesitar la ayuda de China, no sé para qué, pero él casi que quema esa nave en el momento que dijo explícitamente, no, no, hacemos lo que diga Estados Unidos de Norteamérica porque ese es nuestro socio comercial ideal. Bueno, pues Hipólito Mejía se opone a la presencia militar dominicana en Haití y es obvio que la presencia militar dominicana en Haití tiene que contar de alguna manera con la figura de Carlos Luciano Díaz Morfa. No es que necesariamente él vaya a Haití, pero que él tenga que manejar ese asunto que sería un tema que traería muchos problemas. ¿Se imaginan ustedes a Carlos Luciano Díaz Morfa encargado de la operación de dar con Jimmy Cherisier Barbecue? Díganme ustedes, pero hay otra razón por la cual Hipólito Mejía estaría en desacuerdo con esto y tiene que ver con la manera, con la forma en la cual él vea o él ve a Luis Abinader. No importa que hacia el público él lo trate como el presidente, pero un asunto de respeto. Pero en su privacidad para Hipólito Mejía, Luis Abinader nunca dejará de ser aquel muchacho que él introdujo e instruyó en la política. Para Hipólito Mejía, Luis Abinader, por más presidente que sea, por más veces que se reelija, no dejará de ser aquel muchacho que él colocó de candidato vicepresidencial en el año dos mil doce, porque como él mismo dijo, era una tallota y él no quería a nadie que le hiciera sombra. Claro, él mismo no pudo ver venir el monstruo político en el cual iba a devenir Luis Abinader, hoy presidente de República Dominicana. Pero ver a Luis como un muchacho es lo que le permite a Hipólito opinar en temas de Estado como si él fuese el presidente. Él no quiere eso, pero ya Hipólito con toda seguridad se adelantó. Él no quiere que le toquen a Carlos Luciano Díaz Morfa, porque él sabe perfectamente que eso puede devenir en una crisis y que el presidente como remedio momentáneo a esa crisis, para no calentarse directamente él, lo que haga sea quitar a Carlos Luciano Díaz Morfa. Eso es lo que Hipólito viendo a futuro está calculando y por eso no quiere que República Dominicana se meta en ese tema. Claro, el Estado opuesto no ha trascendido la razón. Soy yo reflexionando quien está, digamos que escarbando y buscando obtener el motivo auténtico de esa renuencia. Pero ya él le ha mandado a saber esa postura al presidente. No, no te metas en eso. Deja eso y si Estados Unidos se va a meter en Haití, que lo hagan atento a ellos y que resuelvan. Ahora bien, al margen de las razones que ha de tener Hipólito Mejía, debo decir a título personal que es lo correcto. No es conveniente que estando allí la presencia de tropas norteamericanas estén también las dominicanas. Porque con toda seguridad lo que va a ocurrir es que los ciudadanos haitianos, al no poder marcharle a las tropas norteamericanas, lo que van a hacer es que van a tratar de romper la parte más débil del hilo, que serían entonces las tropas dominicanas. Generando así un conflicto, uno más, innecesario, pero con el agravante de que se trata de una agresión a un cuerpo militar. Y ya saben ustedes lo que implicaría eso. Técnicamente correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. En una plaza con ascensor y escalera. María Hernán, la asesora inmobiliaria. Puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de impolíticamente correcto un apartamento en Punta Cana, amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada, gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros. O sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. Otro tema que no se podía quedar y quería tocarlo brevemente tiene que ver con la Asociación de Industriales de República Dominicana, la AIRD, como se le llama, que hizo un reconocimiento público a distintas figuras del sector empresarial, así como empresas, pero también a instituciones públicas. Y cuando vi la parte que tenía que ver con aduanas, y me refiero a aduanas, que es el organismo fiscalizador del Estado que tiene que ver con todo lo que entra a nuestro país. No me refiero a ese tema que se ha estado dando lamentable en estos días, en los cuales han visto filmicas que no sabemos a razón de qué, en donde en los aeropuertos se le introducen sustancias ilícitas a las personas. Vimos ya dos casos, uno lo reportó José Peguero y el otro me parece haberlo visto en el portal de Priana Almonte. Dos casos, eso se corresponde con las líneas aéreas o los aeropuertos como tal. Ahora, en cuanto a aduanas, cuando vi, digamos, el reconocimiento como un aporte a la industria nacional por una buena gestión, yo no pensé en los grandes industriales. Yo pensé en la gente pequeña, en la pequeña y mediana empresa. Y me parece bueno saber que, por lo visto, aduanas se está manejando con unos códigos hoy día que facilitan, digamos, que las pequeñas, medianas y grandes empresas traigan sus mercancías a República Dominicana y que puedan colocarla en el mercado local sin mucha burocracia. Tengo entendido, aunque no he vuelto a ver sobre el proceso aquel de sacar o despachar la mercancía en 24 horas, ojalá eso haya llegado a feliz término y se esté implementando. Pero es bueno ver un ministro que no pierde el enfoque y que trabaja de la mano con el sector privado, pero no solo el sector privado al más alto nivel. Porque asumo que así como es para ellos, es como nosotros, por ejemplo. Yo tengo una empresa y tengo cada equis tiempo que comprar equipos y traerlos a República Dominicana para alquilar equipos de filmación de video. Entonces, es bueno tener eso como, digamos, como referente con la figura de Yayos Anzló Batón, que es uno de esos pocos ministros que está enfocado en hacer su trabajo y en no querer brillar innecesariamente. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.